Alicia, por último mensaje para don Vicente Fernández, por favor. A don Vicente le mando todo mi cariño y mi amor. La verdad es que, así como toda la gente, don Vicente es como parte de nosotros, como mexicanos. Así que le mando un beso, que se recupere muy pronto y que Diosito lo llene de muchas bendiciones. ¿Cómo le ha ido a tu familia con el COVID, Alicia? Bueno, a Melanie ya le dio y a mi hijo Cruz Ángelo. Mi hijo Cruz Ángelo la pasó un poquito peor, pero todos estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Y Vicente fue inspiración para ti cuando te lanzaste como ranchero? Claro que sí. Aparte es un buen amigo mío y lo quiero mucho y le deseo que se sienta mejor y que esté muy bien. ¿Has hablado con alguien de la familia? No he hablado con alguien de la familia. Yo me fui a vivir a Texas por cuestiones también de la familia, de mi marido. falleció mi suegro y hemos regresado poco a Monterrey, pero la verdad es que estamos al pendiente también de todo lo que sucede. ¿Cómo va el problema legal, Alicia? Gracias, Alicia. Muy amable. Gracias. Gracias por el pan. Saludos a Cruz. Gracias, Alicia. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.